¿Qué tal amigos? Hoy dando continuidad a nuestra videocolumna anterior, hablaremos de un vecino del Templo de Belén que fue considerado en su momento, y literalmente, como el infierno en la Ciudad de México. Me refiero a la ex cárcel de Belén. Ubicada en la esquina de las actuales avenidas Arcos de Belén y Niños Héroes en la Colonia Doctores, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en dicho lugar, en 1683, el padre Domingo Pérez Barcia fundó una casa de asilo y recogimiento voluntario para mujeres viudas y solteras en el barrio de Belén. La casa fue terminada en 1686, durante el gobierno del virrey Conde de Paredes, y al inicio contó solamente con dos mujeres, sin embargo, al año siguiente ya eran 50, y siguieron aumentando hasta llegar a ser más de 300 con los años, todas mantenidas gracias al patrocinio de los caballeros Juan Pérez Gallardo y Juan Chavarría Valera. Sin embargo, con los años, el proyecto decayó, y el recinto albergó brevemente a las religiosas de Santa Brígida, para más tarde, en 1751, convertirse en el colegio de niñas de San Miguel de las Muchas o San Miguel de Betlehem para niñas pobres, desarrollándose hasta llegar a ser una institución de gran importancia y tamaño, la cual fue clausurada ya en el siglo XIX por las leyes de reforma en 1862, y el edificio fue dado como pago al Ayuntamiento de la Ciudad de México. En ese entonces, y desde la época virreinal, funcionaba como cárcel un inmueble conocido como la acordada frente a la Alameda, pero cuyas condiciones eran deplorables e inhumanas, por lo que el gobierno buscaba una nueva sede para los reclusos, en donde además de tener mejores condiciones de encierro, también realizaran actividades buscando su futura reincorporación a la sociedad y viendo en Belén una posible opción. El traslado de Reos comenzó en enero de 1863, siendo Belén un edificio de fachada neoclásica con columnas jónicas. En un inicio, la cárcel de Belén tenía un cupo máximo de 600 reclusos, sin embargo, para 1879 eran ya 2.000, de entre los cuales 300 eran mujeres, y para 1890 eran ya 7.000. En un inicio solamente se instauró la división entre mujeres y hombres, pero más tarde hubo también una sección para menores de edad, e incluso llegó a haber celdas de mayor categoría para quienes pudieran pagarlas. Durante el porfiriato, en la cárcel de Belén hubo ladrones famosos como Jesús Negrete, mejor conocido como el Tigre de Santa Julia, quien murió en dicha prisión, y Chucho el Roto, además de escritores, periodistas y políticos opositores al régimen, como Heriberto Frías, quien fue apresado por escribir su libro Tomochic sobre la represión porfirista en el norte del país, y Alfonso Cravioto, entre otros. Todos sin distinción sufrieron de las condiciones infrahumanas y de hacinamiento que ya para entonces también tenían la cárcel de Belén. En 1913, durante la decena trágica, los alzados de la ciudadela dispararon contra los muros de la prisión, liberando a muchos reos quienes se unieron a los alzados. Belén continuaría funcionando durante 20 años más, hasta que fue cerrada en 1933 para darle paso a la penitenciaria de Lecumberri. Ese mismo año, el antiguo edificio de Belén fue demolido para en su lugar construir uno de los centros escolares más modernos de su época, proyecto del arquitecto Antonio Muñoz García, quien siguió un estilo racionalista modernista que también contenía murales y vitrales de Fermín Revueltas, Raúl Anguiano, Aurora Reyes, considerada la primer mujer muralista mexicana, Gonzalo de la Paz Paredes y Antonio Gutiérrez, entre otros. Inaugurado el 20 de noviembre de 1934 por el presidente Abelardo L. Rodríguez como el centro escolar Revolución, hoy sigue en funciones y es considerado uno de los más importantes del país. En sus instalaciones alberga dos primarias, dos secundarias, un centro de desarrollo infantil, entre otros, además del monumento de la educación que le da la bienvenida a los estudiantes y a los visitantes en la plaza que le da entrada. Por lo que bien vale la pena conocer este rincón citadino lleno de historia. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. Gracias por ver el video.